Estoy muy nervioso, pero ha llegado el momento, nos tenemos que ir de esta casa Quiero que veáis las pedazas de hamburguesas que ha preparado mi madre Like si os ha entrado hambre viendo el vídeo Y Diana, quería saber si serías capaz de enfrentarte contra mí en un reto de comida Acepto ¿Cien por cien? Si consigues comerte la hamburguesa antes que yo, te vas a llevar el premio de 50 euros ¿Aceptas el reto? Acepto Si hubiera sabido antes que son 50 euros, yo también participaría, tío He ferenciado por mi hermano Diana, cien por cien, ¿vale? Si te la comes antes que yo, esta me la como yo, esta va a ser la tuya Te llevas el premio, ¿vale? Me he enfrentado a innumerables retos de comida a lo largo de mi vida Pero como es, la vamos a dejar hacer el tonto Y vamos a ver quién se la come antes ¡Tres, dos, uno! ¡Que empiezo el reto! Mi hermana va por todas, ¿eh? Y mi hermano no se escatima tampoco, ¿eh? Madre mía, van todos azules Mi hermana ya fuera del reto, va súper lento Mi hermano se ha comido ya media hamburguesa Estoy cuando quieras, uno a uno Mira, ¿tú cómo vas? No me sentas ¡Qué mal! ¡Ojo! Se la termina ya, ¿eh? Diana, Diana, puede remontar aún Dale, Diana Venga Mi hermana ya está casi Venga, venga Último bocado Venga Diana, tío, va, macho Ve una Venga, dale ¡Dios! ¡Que bocado! ¡Parto un león! ¡Está loco! Nada, ese ¡Está mutando, está mutando, chicos! ¡Está mutando! ¡Tres, dos! ¡Aaah! ¿Cuánto ha tardado? ¿Tiempo récord? Pues no sé, pero un minuto por ahora no va a estar Mira a mi hermana, tío Mira a mi hermana haciendo trampas FN Chat Los 50 euros vuelven a mi bolsillo Y Diana ha perdido el reto Ojo, una cosa Estoy escuchando al gato decir una cosa ¿Cuántos likes? 50.000 likes ¡50.000 likes! ¡No! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Ven, ven, ven! En menos de 24 horas Bienvenidos a un nuevo vídeo Ya sabéis que estoy de vuelta en mi casa No os podéis imaginar las ganas que tenía de volver ya Y hoy es un día muy importante Porque esta noche les tendré que dar una noticia a mis hermanos Que marcará un antes y un después Estoy muy nervioso No sé aún ni cómo se lo voy a decir Y luego, por otro lado, tengo una mala noticia para vosotros Por favor, Héctor Música triste y lluvia Hace nada la Epic House fue a hacerse la prueba del COVID Y en teoría si daban negativo ya podían volver Pero han dado positivo Y tenemos que volver a esperar otros 10 días Luego se la tendrán que volver a hacer Y si dan negativo ya podremos volver Y yo de verdad que es que no puedo mal Quiero volver ya a mi setup, mi cama Llevo sin pisarla y pijaos como dos semanas La verdad es que totalmente es horarlista lo que está pasando Conozco maneras épicas de pedir likes Y luego está esta Voy a cruzar la piscina Que si me caigo, ya sea para este lado o para el otro F en el chat no hay vídeo Quiero en este vídeo absolutamente a todo Pero a todo el mundo suscribiéndose ahora mismo Y nada más, ni nada menos que 50.000 likes Por la locura que estoy haciendo Que si me caigo no me dais Que casi me caigo Y por cierto, poco se habla del cortecito fachero Que me he hecho esta mañana Quiero que los panas puntúen abajo en los comentarios Y ahora el pedazo de graico que me he hecho Y luego lo más épico de todo Las rayitas Así que puntuado abajo en los comentarios Por el cortecito que me he hecho En otro día vi esta broma por TikTok Así que voy a coger un par de huevos Vamos a ir a casa a un amigo Y voy a intentar colarle esta pedazo de broma ¿Cómo salga? Mañana monto una fiesta a mi casa Nico, ¿crees que me va a salir la broma? ¿Qué broma? Simplemente di si o no Sí Dios Vale, tenemos un huevo listo Vamos a hacer otro igual Y nos vamos ya a casa a mi amigo Vale, ya tenemos todo listo Vámonos ya Buenas ¿Me pones una hamburguesa de un euro? ¿De ternera o de pollo? ¿La de ternera? ¿Qué ingredientes lleva? Lleva mostaza, de pinillo, queso, cebollita y la carne ¿Me puedes quitar todos los ingredientes y ponerme solo el pepino? Extra de pinillo y solo carne No, no, en plan, sin carne ni pan ni nada, solo el pepino Solo el pepino Y sin pan ni hamburguesa ni nada, solo el pepino ¿No quieres ni pan? No, no, solo un ingrediente ¿El pepino? ¿Cuándo quieres? Pome tres Vale, vale, vale Hasta por la última Gracias No me lo creo que lo hemos conseguido No, su realista, su realista No, no puede ser No puede ser El pavo rayadísimo El tipo me pregunta ¿cuántos quieres? ¿2, 3 pepinos? Vamos a ver lo que nos dan, eh A ver, ¿cómo quieres que te lo des? En un papel, lo que sea Solo el pepino A mí también me gustan, pero no tanto Como para no... Es un euro ¿Con tarjeta, porfa? Muchas gracias No sabía ni cómo dártelo, eh Te lo juro, está muy raya Muchas gracias Muchas gracias Adiós No me lo creo Vale, aquí tenemos nuestra hamburguesa solo pepino ¿Se viene? ¡Se viene! No me lo creo No me lo creo ¡Apilado! Nada Sueño cumplido, chat ¿Algo que opinar? No me lo creo, tío Increíble, la verdad es que encima me lo empaquetan bonito y todo, eh Bueno, me lo como, ¿no? Por lo menos Venga, va ¿Está bueno? Está bueno Os prometo que si este video llega a 100.000 likes Pido Tiena murias de ternera solo con pepino Vamos 100 pepinos Tenemos en exclusiva el mejor jugador de ping pong de la comarca de Alicante Bruno Gómez ¿Unas palabras? ¡Me da a reventar! Vale, cada punto que tú me hagas a mí Tortazo que me llevo y cada punto que yo te haga a ti Tortazo, ¿vale? Venga ¿Aceptas? Acepto ¡Soy malísimo! ¡Dios! ¡No, bueno, tío! ¡No! No se merece Soy malísimo Voy a aprovechar que tengo dos huevos Que literalmente dentro no hay nada Uno para gastarle una pequeña broma a mi novia Y el otro lo voy a usar para hacerle la broma a mi amigo Y a ver que tal sale Mi novio no sabe absolutamente nada de esto Ya sabéis como es con el pelo Que si le estampo un huevo me revienta Así que voy a llamarle, vamos a trolearle Y luego le tiraremos el huevo Pero obviamente no hay absolutamente nada Tiene los ojos Ale, lo siento, pero tengo que tirarte un huevo Porfa, Ale, porfa Vale, voy a mi casa ¿Por? ¿No me has sacado huevo a la cabeza? ¿Por qué? Porque no ¡Que no hay nada! ¡Gilipollas! Vale, llega el momento de hacerle la broma de mi amigo Mi hermana está a mi sube escondida detrás de un cubo de basura Diana, confío en ti, ¿vale? ¡Ven, corre! Hermano, que me han timado Dime, que ella compró un huevo para hacerle otro estilo y me han timado ¡No jodas! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que no hay dentro! ¡No hay nada! ¡Mira que no hay nada! Hermano, que me han timado ¡Hostia! Hermano, que no hay nada dentro A ver, seguro, ¿no? ¡Que sí, bro! ¡Mira, que me han timado! Me cago en la puta ¡Ja, ja, ja! ¡Tú, cabrón, que es una broma! ¡No te rayes! ¡No, no! Paso, paso Acaba de llegar mi hermana de la peluquería Que se ha teñido el pelo Y vamos a reaccionar por primera vez Diana, ¿ha sido locura lo que te has hecho? Sí Vale, abro la puerta en 3, 2, 1 ¿Qué cojones te has hecho en el pelo? ¿Te gusta? A ver, espérate Pon la luz, pon la luz ¡Eh! Está muy guapo, ¿eh? Bro, me he quedado flipando O sea, no he avisado ni nada No sabía ni que se iba a teñir el pelo Bro, me encantan los rizos estos que te has hecho ¿A que sí? Punto ahora abajo en los comentarios De 1 al 10 Llevo todo el día pensando Cómo daros la noticia Estoy muy nervioso Pero ha llegado el momento Nos tenemos que ir de esta casa ¿Qué? ¿Cómo? Pero me están vacilando, ¿no? ¿Te irás tú? Sé que no se ha avisado Pero sí, como habéis escuchado Nos tenemos que ir de esta casa A hacer las maletas Pero escúchame, escúchame ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No os voy a decir ¿Se acabamos de llegar? Vale, no os voy a decir absolutamente nada Lo único que os puedo decir es que hagáis las maletas ¿Pero entiendes que nos fiemos de ti, no? Mañana nos tenemos que ir de aquí O sea, mañana nos tenemos que ir de esta casa ¿Qué vas a secuestrar o algo? No os voy a decir nada Eh, mañana sabréis dónde vamos ¿Por qué nos vamos? Pero a hacer las maletas Pero nosotros dos solos Y hoy ya dormimos debajo de un puente Hacer las maletas Coger ropa Todo lo que necesitéis Para más o menos Una o dos semanas ¿Qué? Sí, venga Un mes entero ¿Y el corre qué? Bueno, ya que insistís tanto Voy a enseñar aquí una foto Del sitio que vamos a ir No se puede ver en ningún lado, ¿vale? Solo os puedo enseñar esta pista Aquí es donde vamos a ir ¿Cómo? ¿Ah, en serio? No os voy a enseñar nada más Simplemente hacer las maletas Coger todo lo que necesitéis Para una o dos semanas Y mañana os iré Y nada, bomba soltada Quiero un máximo apoyo en este vídeo Todo el mundo reventando el botón de likes Y suscribiros Es muy importante quedaros con esta fecha Porque ese día a las 1 y cuarto Sabréis por qué y dónde nos hemos mudado ¡Gracias por ver!